La súplica de Al-Qunud durante la oración Pregunta Yo quisiera saber acerca de la súplica de Al-Qunud durante la oración, elevando las manos después de la inclinación. ¿Fue esta la práctica común del profeta Mohammed, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él? ¿O fue algo excepcional, o que surgió según las circunstancias? Por favor, respóndame, porque el imán de nuestra mezquita dijo que el profeta Mohammed, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, una vez le preguntaron cuál era la mejor oración y respondió la que tiene una súplica más larga. Texto de la respuesta Alabado sea Dios La palabra Unud, de acuerdo a la definición de los juristas, significa súplica ofrecida durante la oración en un momento específico de ella. Esta súplica está prescripta durante la oración impar después de la reverencia o inclinación De acuerdo al punto de vista más correcto de los dos entre los eruditos. Si una calamidad sucede a los musulmanes, también está prescrito decir una súplica durante la oración, después de la inclinación. En el último módulo de la oración de cada una de las cinco oraciones obligatorias, hasta que Dios alivia a los musulmanes de esa calamidad. Con respecto a decir una súplica en la oración del alba todo el tiempo y en todas las circunstancias, no hay ningún reporte auténtico que demuestre que el profeta Mohammed, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, haya designado a la oración del alba para esto, ni que siempre la recitara durante la oración del alba. Más bien, lo que se ha probado es que el profeta Mohammed, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, realizó súplicas dentro de la oración en tiempos de calamidad, con palabras que eran apropiadas para las circunstancias. Él hizo esta súplica tanto en la oración del alba como en otras oraciones. Rezando contra Ra'al, Da'quan, Usayah, por haber dado muerte a los recitadores del Corán, que el profeta Mohammed, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, les había enviado para enseñarles la religión. También se ha probado que el rezo en la oración del alba y en otras oraciones pidiendo por los débiles y los oprimidos para que Dios los salvara de sus enemigos. Pero él no hizo esto todo el tiempo. Los cuatro califas rectos los siguieron en la misma práctica. Por lo tanto, es mejor que el imam limite las súplicas dentro de la oración a los tiempos de calamidad. Siguiendo el ejemplo del mensajero de Dios, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, como se ha probado que dijo Abu Malik al-Ashari, le pregunté a mi padre, ¡Oh padre, tú rezaste detrás del mensajero de Dios! Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él y detrás de Abu Bakr, de Umar, Uthman y de Ali, que Dios esté complacido con ellos. ¿Solían ellos decir una súplica durante la oración del alba? Él respondió, ¡Hijo mío, eso es un invento! Narrado por los cinco Sikh, además de Abu Da'ud, clasificado como auténtico por Albani. La mejor guía es la guía de Mohamed, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él y Allah es la fuente de toda la fuerza. Que Dios bendiga y otorgue paz a nuestro profeta Mohamed, a su familia y a sus compañeros. Ahora, resta aclarar, ¿hay una redacción específica para la súplica durante la oración impar? ¿O la que se dice en tiempos de calamidad? La respuesta es que para la súplica que se realiza en la oración impar se han narrado varias, incluyendo las siguientes. Primero, la versión en la cual el mensajero de Dios, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, le enseñó al Hassan Ibn Ali, que Dios esté complacido con él, que dice, Dios nuestro, guíame entre aquellos a quienes has guiado, perdóname entre aquellos a quienes has perdonado, hazme amigo de aquellos con quienes tú has hecho amistad, bendíceme entre aquellos a quienes has concedido tu bendición, y sálvame del mal que tú has decretado. Porque verdaderamente tú decretas y nadie puede decretar sobre ti. No será humillado aquel a quien tú has mostrado amistad, ni será honrado aquel que te ha declarado su enemistad. Bendito y exaltado seas, Dios nuestro, no hay seguridad excepto contigo. Se ha narrado que el Ibn wa Bitalib, que Dios esté complacido con él, que el profeta Mohammed, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, solía decir al final de la oración impar, Dios nuestro, busco refugio en tu complacencia de tu ira, y en tu perdón de tu castigo. No puedo alabarte lo suficiente, tú eres como tú mismo te has descrito y alabado. Luego debe enviarle la paz y las bendiciones del profeta Mohammed, como se ha narrado que hicieron algunos de sus compañeros, entre ellos, Ubeip Nuqab o Muat Al-Ansari, que Dios esté complacido con ellos, al final de la súplica de Al-Qunud. La súplica dentro de la oración en tiempos de calamidad. Cuando se reza una súplica en tiempos de calamidad, uno debe hacer la súplica acorde a la situación, como se ha narrado del profeta Mohammed, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Cuando maldijo, por ejemplo, a algunas tribus que habían traicionado a sus compañeros y los habían matado, o cuando rezó, pidiendo por los débiles y los oprimidos en la Meca, pidiéndole a Dios que los salvara. Se narró que Umar realizó una súplica con las siguientes palabras. Dios nuestro, porque tu castigo ciertamente alcanzará a los incrédulos. Dios nuestro, castiga a los idólatras y a los infieles entre la gente de las escrituras que impiden a la gente seguir tu camino. narrado por Al-Bajakaki Clasificado como auténtico por Al-Albani Al-Albani dijo Fue reportado de Omar acerca de la súplica dentro de la oración, en la oración del Alba, y tal parece que es una súplica a causa de una calamidad, como parece indicarlo la frase que le pide a Dios contra los incrédulos. Si alguien nos preguntara si podemos hacer una súplica usando otras palabras distintas a las mencionadas aquí, la respuesta es que sí, es permisible. Al-Nawawi dijo en Al-Maimú 3.497 El punto de vista correcto y que fue afirmado definitivamente por la mayoría de los eruditos es que no hay palabras específicas que deben decirse durante una súplica, sino que más bien puede decirse cualquier súplica que sea correcta y apropiada. La versión narrada de Omar no es algo que esté prescripto y el profeta Mohammed, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, no rezó usando estas palabras. Por lo tanto, no hay nada de malo con agregarle o sustraerle algo. El Sheikh al-Albani dijo No hay nada de malo con agregar otras palabras a esto, enviando bendiciones al profeta Mohammed, pidiendo por lo que sea bueno y justo, rezando por el bienestar de alguien. Queda entonces todavía una importante pregunta acerca de la súplica realizada dentro de la oración. La respuesta es que la mayoría de los reportes y la opinión de la mayoría de los eruditos afirman que la súplica dentro de la oración viene después de la inclinación o reverencia. Pero si un musulmán dice la súplica antes de la inclinación, es aceptable. Por lo tanto, el musulmán tiene la obligación de hacer la súplica antes o después de la inclinación, siempre y cuando haya terminado ya de recitar el Corán y luego dirá la súplica cuando ha terminado recitar el Corán y luego dirá Allahu Akbar y hará la inclinación. Ambas formas fueron narradas en la tradición profética. Debemos señalar que en tu pregunta se afirma que la mejor oración es aquella cuya súplica es más larga. Quizás tu imán se estaba refiriendo al reporte narrado por el musulm, Iyabir, que Dios esté complacido con él, que dice que el profeta Mohammed, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, dijo, la mejor de la oración es el qunud largo. El imán al-Nabawi dijo lo que significa aquí la palabra qunud es el estar de pie antes de la inclinación o reverencia de acuerdo al consenso de los eruditos, como todos sabemos. Por lo tanto, el reporte no está refiriendo a la súplica dicha después de ponerse de pie y antes de la inclinación, sino que más bien se está refiriendo a estar de pie durante un largo tiempo. Y Allah sabe más.